Música Así se vive, así se vive la fiesta, así se vive el fútbol acá en Reñaca Alto Este gran clásico de Villa Industrial Verso los tremendos de Flecha R Gran marco de público para que las primeras se den una fiesta Aquí, de fútbol, en el sector de Reñaca Alto